Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de mujer y deporte. Y es que el deporte no es solo satisfactorio cuando se juega, se compite o se gana dentro del terreno de juego, sino también es importante ya que gracias a esta práctica se mejora nuestra calidad de vida. Y saber qué tan beneficioso es para las mujeres practicar deportes, veamos lo que nos contesta los especialistas en nuestro siguiente bloque. Las mujeres debemos de hacer deporte porque nos ayuda a mantener nuestros niveles hormonales, a mejorar nuestro sistema inmunológico, nos ayuda también a mantener una salud favorable para nuestros embarazos, manteniendo no solamente lo que es una comida saludable, sino también el deporte en sí sirve como un ejercicio diario que ayuda a mantener el peso ideal, mantener la circulación adecuada, mantener los niveles de colesterol y triglicérido adecuado, las presiones a su nivel. Y eso nos ayuda a nosotros las mujeres, tanto para el embarazo como para nuestra vida futura, en lo que es la menospausia, porque se dice que hay menos alteraciones o síntomas en las menospausias en aquellas mujeres que hacen ejercicio o practican algún deporte. En la parte psicológica, cuando nosotros establecemos una rutina de deporte, ya sea por horas o semanales también, el ser humano al estar en ejercicio físico produce las endorfinas que ayudan a que el sistema nervioso comience a soltar nuestras toxinas y ayuda a que el estrés se disminuya. Al nosotros lograr también éxitos a través del deporte, a través de los ejercicios, nosotros mejoramos nuestra autoestima, mejoramos nuestra salud mental y por tanto nuestra situación en general de nuestra mente mejora. Por ejemplo, los niñas, en cierta edad que está antes de la adolescencia, se recomienda un tipo de ejercicio, en la adolescencia se recomiendan otro, para la mujer adulta otro y para la mujer que está, por ejemplo, en etapa de menopausia es otro tipo de ejercicio y cada uno debe ser vigilado por los profesionales encargados de cada área. Se estima que de un 9 a un 16% de las muertes en algunos países desarrollados se debe al estilo de vida sedentario. Es por esto que algunas mujeres, algunas personas optan por un estilo de vida más saludable y sobre todo porque esto trae propósitos personales. Conozcamos la historia de Inali Morazán, ella es una joven que ha practicado atletismo desde la niñez. Conozcamos su historia. Desde hace 9 años, Inali Morazán practica atletismo. La joven de 24 años, luego de ser campeona nacional en salto largo, alto y con garrocha, ahora lo es en la prueba de ectatlón. Bueno, yo hago atletismo y en el atletismo hago ectatlón, una prueba que se divide en dos días y se hacen 7 pruebas y se acumulan puntos. Entonces se empieza con velocidad, 100 metros valla, se hace salto alto, luego se hace un lanzamiento, jabalina, y se termina con 200 metros planos corriendo el primer día y el segundo día se hace salto largo, se hace otro lanzamiento que bala y se termina con 800 metros planos. Nos explica cuáles son las actitudes que una deportista debe de desarrollar al momento de practicar una disciplina. Sobre todo la parte psicológica. Nosotros decimos que aquí en la pista no entrenamos solo la parte física, sino la parte mental, porque ya hay momentos donde uno entrena que la parte física está cansado, el cuerpo está cansado, ya no puede más, se dice que tenemos ácido láctico, cuando estamos haciendo tramos, es un dolor intenso que da en las piernas, en las nalgas y el cuerpo ya no puede más. Y ahí es donde entra la parte psicológica, que es la que más entrenamos, donde ya decimos no podemos, no podemos, y aún así seguimos entrenando y terminamos todo el entrenamiento, todo lo que nos toque ese día satisfactoriamente. Nunca obtiene un resultado si no tiene disciplina. O sea, si yo vengo solo dos veces a la semana a entrenar, yo entreno todos los días, nunca voy a obtener un resultado, mientras que con la disciplina de todos los días, a las cuatro de la tarde, puntual, con todos mis implementos, eso me ha llevado a tener los resultados que tengo. Inalí cuenta con algunos obstáculos que ha tenido, pero remarca que aún sigue con pie de lucha dentro de la pista. Principalmente las lesiones. Creo que al comienzo por inmadurez, de joven, atleta, sí me lesioné una pierna, luego me lesioné otra, y así he venido teniendo un par de lesiones que me han impedido. Por ejemplo, el año pasado estaba dentro de las preseleccionadas para ir a la Olimpiada, lastimosamente me lesioné y no pude seguir en la contienda, por así decirlo, con las otras preseleccionadas, y eso me ha hecho detenerme también un par de veces en toda mi carrera deportiva, pero no ha sido tampoco un impedimento, aquí estoy, pues sigo entrenando. Tiene como expectativa seguir logrando más medallas y triunfos, al igual aportando más honor a la mujer y a Nicaragua. Espero meterme en medallero para el centroamericano. Acaba de pasar los Juegos Centroamericanos, yo quedé en cuarto lugar, hice nuevo récord nacional, pero para el centroamericano que es aquí, sí espero meterme en medallero, espero por lo menos también mejorar el récord nacional que impuse, y bueno, darle una presea a mi país. Al final nos cuenta sus beneficios y aconseja a las mujeres que incursionen en algunas disciplinas deportivas. El deporte es salud mental y física, el deporte a mí además me ha llevado a conocer además de muchos países, muchas personas con grandes actitudes, grandes aptitudes también, mi entrenador que a pesar de ser hombre ha marcado en mí el carácter que tengo hoy en día de mujer luchadora y todo eso. Entonces las mujeres en sí deberíamos también por, no solo por salud, por bienestar, por belleza, por estética, por muchas cosas, siempre practicar algo de deporte, aunque sea correr, aunque sea trotar, estirar. El cuerpo necesita, yo creo, una actividad física, no solo estar estancada. Yo sé que hay personas que trabajan, yo trabajo en una oficina, y estar metida todo el día en una oficina es tedioso. Siempre hay tiempo para todo. Es momento de una pausa comercial, pero no se mueven que regresarla, seguiremos presentando historias de mujeres que han sobresalido en diferentes disciplinas deportivas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!